de inmediato a darle la bienvenida a don Edwin Omar Canaca. Muchísimas gracias, don Edwin, por estar con nosotros esta mañana. Cuéntenos un poco de este comunicado. Pues buenos días, Jackie, a usted y a toda su teleaudiencia. Mire, Jackie, hemos decidido hacer ese pronunciamiento, ya que debido a que esa toma, aunque la protesta son un derecho, también somos conscientes de que no se puede coartar el derecho de las personas, no solo de la 3 de mayo, sino de todas. Don Edwin, ¿le escuchamos? Vamos a ver, ya vamos a seguir con el contacto de don Edwin, porque ustedes están. Sí, don Edwin. Sí, disculpen. No podemos coartar el derecho a la salud, no solo de la 3 de mayo, sino de toda la población, tanto en Tudujapa como en Tudujapa, como en Tudujapa. Somos conscientes que los compañeros están en su derecho de exigir plazas para su militancia, pero también deben de ser conscientes ellos que esas plazas, si hay que hacer el reclamo, pues debido, pues tiene que ser a las autoridades del Ministerio de Salud, no en los centros de salud, porque los centros de salud no son instituciones de contratación del personal. Don Edwin, ¿cómo han calificado ustedes esta protesta? Porque ahí han utilizado dos palabras. Es inhumana y correcto. Es una propuesta inhumana porque la gente llega a veces, no solamente por medicina, llega también por una atención para un diagnóstico, para posteriormente seguir con algún tratamiento y es penoso, la verdad, es penoso ver que algunos compañeros equivocan el camino y hacen causar este tipo de problema a toda la población. ¿Hace cuánto tiempo están tomados, está tomado este centro de salud? Yo creo que ya va para más de una semana, casi diez días. Y uno quiere dialogar con ellos, pero es un problema porque ellos alegan que ellos también tienen necesidades. Viendo lo que sucedió el día de ayer en el Alonso Suazo, pues nosotros tomamos a bien a no presentarnos, a decirles a ellos que quiten las banderas o que quiten las tomas porque podría terminar en algo violente. Entonces, octavo, una opción de hacer un pronunciamiento para que la colonia sepa que no es la toda la militancia de Libres, son algunos compañeros y a los cuales se les pide a conciencia que desistan, que dejen la protesta y porque eso les va a ayudar a ellos pues, porque la población termina molestándose por cada uno de ellos. Don Edwin, ¿y quiénes son los que tienen tomados los centros? La 3 de mayo está confirmado por cuatro sectores. Cada sector, algunos tienen dos coordinadores, algunos solamente tienen uno. Para el día de las elecciones pues se elige un coordinador general que recayó en mi persona y yo como coordinador fue el que hice la nota. Pero sí, somos varios coordinadores y los cuales, de los cuales creo que solo son como tres coordinadores los que están teniendo dos. Don Edwin, ¿y quiénes son los que mantienen tomado el centro de salud 3 de mayo? Son los coordinadores del sector 2 en donde está el centro de salud ubicado. ¿Por qué mantienen tomado este centro de salud? Como le digo hoy aquí, ellos alegan que están solicitando lo que son las medicinas, medicinas, que no hay medicinas, pero en días posteriores, en unas entrevistas que ustedes mismos hicieron ahí en el Alonso Suazo, uno de los compañeros que es el vocero y ahí el Alonso Suazo, dijo que ellos tenían un compromiso de 80 plazas con la directora del Alonso Suazo. Luego cambiaron el discurso y dijeron que era por las medicinas, en realidad ellos están por plazas, no es por las medicinas. Poco se ha avanzado en el tema de salud, pero sí se ha estado abasteciendo de a poquito los hospitales y los centros de salud. Quizás algunos medicamentos no hay, quizás algunos, pero no son todos. Pero utilizar la retórica de decir que lo están haciendo por la población, eso es algo falso porque si lo estuvieran haciendo por la población, entonces no se puede estar haciendo una toma en favor de la población tomándose en los centros hospitalarios. Es ilógico. Y mire que a mí se me parte el corazón, hemos visto testimonios de personas que no han tenido dinero, que se han ido caminando hasta el centro de salud y los han encontrado cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué están afectando a la población de esta manera? Esa pregunta sería bueno hacérselas a ellos. Como le digo, yo escuché, he estado pendiente de las noticieras y hemos visto, como le digo ahí, en el Alonso Suazo, que los compañeros dicen que, primero dijeron que, como le digo, eran 80 plazas. Ahora dicen para no echarse la población encima, dicen que es por las medicinas, pero en realidad son por plazas, no lo vamos a negar. Y nosotros le pedimos desde aquí a un comunicado a los compañeros porque los conocemos, son compañeros de lucha, son compañeros que siempre han estado. Gracias a ellos, pues, se logró en 12 años llegar al poder con la presidencia de Maracastro, pero también sabemos que son compañeros que son conscientes y ellos pueden hablar, ellos pueden reunirse y tomar otro tipo de acción. Si hay que hacer algo, yo les diría que, bueno, hagámoslo, pero en el Ministerio de Educación, donde está Marcos, pues, él es que tiene que resolver, pero los centros de salud hay que liberarlo porque son centros de salud que nos sirven a la población y como usted dice, pues, es penoso que mucha gente venga de largo, haga un viaje y quite prestado para venirse a Tata de Bucía, para hacer una revisión y tenga que regresar. ¿Y por qué cree que se está dando tanto desorden? Porque estamos viendo, usted ya nos está explicando que prácticamente es como que estuvieran divididos, ¿no? No son todas las bases los que están haciendo esto. Le voy a explicar, a veces, como en todo grupo de trabajo, uno se sienta y tiene sus propias opiniones, ¿verdad? Cada dirigente tiene su forma de actuar. Nosotros estamos en base a comunicados mejor para no afectar a ninguna de la población, por lo menos aquí en la 3 de mayo. Y a veces los otros dirigentes, pues, van un poquito más allá, hacen toma. Y yo no lo veo mal, como le vuelvo a decir, yo no lo veo mal. El problema es ir a tomar como medida de presión, para presionar a nuestra presidenta, de esa plaza, irse a tomar los centros de salud. En realidad, a quienes están afectando, sea el gobierno de la República, y se están afectando ellos mismos como líderes barriales, porque aquí en los barrios todos nos conocemos. Aquí todos nos conocemos, saben cada dirigente, tanto del Partido Libre, como de los demás partidos, y al final, ese actuar de ellos, pues, les va a perjudicar a posteriori. Ya para finalizar, don Edwin, a su criterio, ¿quién dentro del Libre quiere afectar a la presidenta Xiomara Castro? No, yo creo que el Libre está fortalecido. El Libre está fortalecido, como todo partido político, pues, hay diferentes tipos de opiniones. De nada es desconocido, que tuvimos problemas al principio con lo del Congreso Nacional, pero eso no significa que el partido esté dividido. Creo que son acciones que se están tomando ya por los compañeros ya individuales. Ya eso de individual no creo que esté ninguna mano de ningún diputado, de ninguna autoridad detrás de eso. Escuché a un compañero decir que eran grupos mandados por Mercelaya, otros que dijeron con vocalistas y así. No, eso no tiene nada que ver con ningún dirigente de Libre. Creo que son tomadas, son decisiones tomadas por cada uno de los dirigentes. A veces tomamos buenas decisiones, a veces tomamos malas. Ya malas afectan a la población, afectan a la población, como lo que está pasando ahorita. Libre está fortalecido, lo único que tenemos que hacer es llamar a la, le pido un llamado, un llamado al presidente José Manuel Zelaya para que pueda llamar a estas personas, sentarse, o los movimientos, pues ellos pertenecen a determinados movimientos y la autoridad de ese movimiento sería bueno que dialogara con ellos y buscarle otra solución. Tienen derecho los compañeros, pero buscarle otra solución para que no sigan afectando a la población. Es decir que aquí el problema lo podría solventar el expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales. Sería bueno, sería bueno que mandaran una comitiva a dialogar con ellos, porque todo se resuelve y a lo bajo. Todo se revuelve, cada quien tiene su derecho, como le digo anteriormente, ellos están en su derecho con personas que trabajaron, pusieron gente en la mesa a trabajar y esa gente hay que responderle. Entonces, rara sería que ya tuvieran la gente trabajando y que siguieran pidiendo mucho más plazas. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de otra cosa, pero sí es un derecho, porque sí habíamos dirigentes que pusimos 50, 30, 60, 10 personas a trabajar en la mesa y todavía no se les ha resuelto, pero no se les ha resuelto por la problemática, porque ahorita no hay plazas, pero tienen que generar esos espacios para que ellos puedan acceder. Claro que sí. Ojalá que se genere ese espacio de diálogo para que no se siga presentando lo que estamos viendo en los centros de salud. Don Edwin Canaca, coordinador de Libre de la Colonia 3 de Mayo, muchísimas gracias por darnos este espacio de tiempo. Gracias. Gracias.